El primero de agosto de 2017 los accionistas de Medimas compraron café salud. La compra consistió en obtener todos los usuarios, servicios, unas obligaciones judiciales pendientes y los proveedores en general, pero sin adquirir las deudas por pagarle de café salud. La pregunta es por qué si recibieron en ceros hoy están envueltos en problemas financieros. Noticias Caracol investiga. La compra de café salud por Medimas se cerró en 1.4 billones de pesos. Sin embargo, 14 meses después del inicio de sus operaciones, según la liquidadora de Salucop, Ángela María Echeverri y el procurador Fernando Carrillo, sus accionistas aún deben una gruesa suma por esa compra. Por el pago de acciones de café salud hay una deuda de 74 mil millones de pesos, pero además frente al contrato de compromete de acciones de Cimet no se ha hecho un solo pago por este concepto, oigan ustedes, no se ha hecho un solo pago, por lo que a la fecha la deuda total asciende a 17 mil 500 millones de pesos. En este registro mercantil se especifica cómo la firma Presniuco Sass ejerce el control de Medimas, cuyos accionistas son nueve empresas. Lo más grave, según la liquidadora, es que sus accionistas no tienen cómo pagar hoy la deuda, por lo que pidieron un aplazamiento de 10 años más para quedar al día. La petición fue negada. Noticias Caracol tuvo acceso al expediente entregado por Presniuco Sass, dueña y controlante de Medimas, a la superintendencia de sociedades con corte al 31 de diciembre de 2017, es decir, a tan solo cuatro meses de haber comprado café salud. Allí se evidencia cómo las deudas de la compañía ascendían a 2.2 billones de pesos y los ingresos operacionales a 1.7 billones de pesos, es decir, ya estaban trabajando a pérdidas. En ese mismo periodo, la superintendencia de salud multa a Medimas en tres ocasiones por problemas en la prestación del servicio. La mayoría de estas fallas, según la EPS, han sido causadas por la prestadora de servicio ECIMED, de quienes también son dueños, y que llevó al cierre de ocho establecimientos de salud en el país, por lo que hoy las entidades de control piden la revocatoria de la venta de café salud. Medimas está habilitada para funcionar en el régimen contributivo y en el subsidiado. En el contributivo tiene 2.7 millones de afiliados, en el subsidiado un millón. Por todos estos usuarios, la EPS tiene derecho a unos desembolsos de dinero por parte del Estado, precisamente para garantizar el buen servicio de la salud de los colombianos. Estos desembolsos de dinero son conocidos como la unidad de pago por capitalización, es decir, la cuota UPC. Noticias Caracol indagó en la página de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, y encontramos que en el 2018 el Estado ha reconocido más de 2.118.000 millones de pesos a la EPS Medimas, discriminado de la siguiente manera. En el régimen contributivo, 1.743.000 millones de pesos. En el régimen subsidiado, 356.782 millones de pesos. Vendimos una EPS nueva, una EPS con todas las oportunidades de prestar el mejor servicio, que recibía una UPS libre. Pese a los desembolsos de este dinero, empiezan a sumarse las deudas de 14 meses de operación de la EPS. Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Colombia, habla de la deuda con este sector. La deuda que en este momento deja de 200.000 millones de pesos es una deuda que se viene a acumular con la deuda que nos dejó Salucop, con la deuda que nos tiene Café Salud y que no tiene en este momento un horizonte de pago, más la actual deuda nos dejaría de cómo, realmente no tendríamos cómo trabajar. Según la Asociación Colombiana de Clínicas, con corte a junio 30 de 2018, en una muestra de 184 instituciones hospitalarias, la mayoría privadas, las deudas de Medimas ascienden a los 312.606 millones de pesos por prestación de servicios de salud en el régimen contributivo y subsidiado. Hoy, muchos usuarios afiliados a esta EPS en el país se están viendo afectados por el mal servicio, especialmente en el eje cafetero Tolima y Antioquia.